Hola a todos, bueno Dios un día me enseñó que él es el médico por excelencia. Esto sucedió el año pasado cuando una familia muy cercana tuvo que ser ingresada a la UCI porque se contagió de coronavirus. Fue un proceso totalmente duro porque no lo esperábamos, porque además todos los días nos daban un parte médico y cada día era peor que el anterior. Los médicos decían no mejora, nada de lo que hacemos funciona en ella, no responde y todos los días esto fue un proceso de más de un mes era una noticia peor que la del día anterior. Era un momento muy doloroso a nivel de la familia. Realmente llegábamos en momentos que no sabíamos ni cómo orar ni qué pedirle a Dios porque cada llamada del médico era un bajón de emociones, no nos daban esperanza alguna. Y la oración que hacía insistentemente, poco elocuente, realmente era una oración muy corta pero desde el corazón y con mucha fe y yo le decía a Dios si tú resucitaste a Lázaro yo te pido que por favor la resucites a ella, que le des una oportunidad, que este testimonio sea para que muchas personas lleguen a ti, para que tú te glorifiques en él y en su vida. De repente, pasados los días, el panorama fue cambiando y los médicos nos decían aterrados, ella es un milagro, no hemos visto caso como el de ella salir exitoso y responder también y más después de tantos días. Entonces era muy impactante para nosotros cómo los médicos se asombraban y decían ella es un milagro y desde el primer momento le dijeron a ella, Dios la tiene usted para grandes cosas. Entonces era bastante impactante ver cómo los médicos inclusive le daban como esa gloria y ese reconocimiento a que había sido totalmente de Dios. Dios una vez en intimidad me dijo es que yo soy el médico por excelencia, es que yo tengo el poder de sanar, es que mi diagnóstico es el último, yo soy el que da la última palabra y así fue. Pues no falló lo que Dios promete, él lo cumple. Así que él me enseñó que él es el médico por excelencia y que una oración así sea corta, no importa la elocuencia de la oración, desde que sea con un corazón honesto, con un corazón que confíe realmente en su poder, él es capaz de hacerlo. Muchas gracias.